gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones hasta el 3 de septiembre de 2020 la república dominicana se encuentran en aislamiento domiciliario 16 mil 444 personas la tasa de mortalidad por millón de habitantes es de 174 punto 28 se encuentran 202 casos en unidades de cuidados intensivos 39.11 por ciento en centro de gran santo domingo 32 puntos 67 por ciento santiago y 8 puntos 42 por ciento en duarte en total han sido notificados 388 trabajadores de la salud positivos para kobe guión 19 de los cuales 65 puntos 97 por ciento o sea 256 corresponden al sexo femenino en total en las últimas 24 horas del boletín número 169 han sido procesadas 7 mil 492 pruebas primeras muestras 6 mil 192 muestras subconscientes mil 300 positividad en las últimas cuatro semanas 27 puntos 97 por ciento los casos nuevos son mil 273 los recuperados 71 mil 544 los casos activos 24 mil 537 y los descartados 288 mil 219 gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones gracias nos vamos a ver en un próximo vídeo